Tenemos unos temas que vamos a empezar a revisar junto también con el Dr. Daniel que tienen que ver alrededor de la patología de la cadera. Entonces dentro de estas revisiones pues precisamente vamos a empezar desde la parte básica. En este caso vamos a hablar entonces de biomecánica de la cadera. Dos objetivos principales en la charla. El primero es entender aquellos procesos estáticos y dinámicos que intervienen en la articulación de la cadera. Y segundo es reconocer la importancia que tiene la biomecánica sobre el funcionamiento normal de la cadera y las posibles implicaciones que tienen en las distintas patologías de la misma. Cabe resaltar esto es parte de la bibliografía que utilicé en esta charla. Sobre todo pues de la parte de biomecánica del libro del Dr. Bombelli y algunos de los artículos incluso en este que es en uno de los libros habla de la parte como de la biomecánica en la cadera pediátrica pero enfocada principalmente a ciertas patologías no encontré en la bibliografía como cosas específicas de la biomecánica de la cadera en el niño en cuanto a un paciente que por supuesto está sometido a carga y es decir que camina. Y pues cabe resaltar y casi todas las animaciones son cortesía de la charla del Dr. Simón Aristizabal que gracias a él pues creo que la charla se hace un poco más entendible y más amena. Dentro de las definiciones entonces vamos a conocer ciertas definiciones que tienen que ver con la física y la mecánica para poder entender lo que ocurre en esta articulación. La primera definición o el concepto que vamos a revisar es el concepto de vector. El vector se define como una representación gráfica de una fuerza y que tiene varios componentes que tiene que ver uno con la magnitud que básicamente es la longitud de ese vector. Dos, la dirección que digamos es una representación de la dirección en el plano cartesiano y un sentido que básicamente se refiere a la orientación de dicho vector. El segundo concepto sería el concepto de momento. Para uno, pues cuando uno lo revisa hay varias definiciones que es la suma de las magnitudes de varios vectores pero yo creo que en medicina la mejor manera de entenderlo es un momento es cuando se aplica una fuerza en un punto distinto al punto de apoyo de una estructura. Desde ese punto de vista entonces en este ejemplo cuando usted hace una fuerza sobre este punto que no es el punto de apoyo de la estructura en el ejemplo de nuestro, pues en ortopedia sería una articulación por ejemplo esto nos va a generar un movimiento que es lo que llamaríamos en la biomecánica ciertas articulaciones como el momento de flexión, momento de extensión, momento de aducción. Entonces, esa sería la mejor manera de ejemplificarlo donde la resultante de esto es la suma, digamos, la multiplicación de la fuerza por la distancia como está representado y eso pues me daría la magnitud del momento que se genera. Este es el ejemplo que les mencionaba como, por ejemplo, siendo esto una estructura, haciendo una fuerza en este punto me generaría, por ejemplo, desde el plano sagittal, por ejemplo, una flexión y también existe en este caso el ejemplo de una cabrilla que si nosotros tenemos fuerzas en sentido contrario, en puntos distintos que sean equidistantes me generaría un momento de torsión, que sabemos que puede ocurrir en la estructura, por ejemplo, del hueso. El tercer concepto sería el concepto de fuerza. Creo que la manera más fácil de definirlo es la fuerza es toda acción que cuando se genera sobre un cuerpo me puede causar dos cosas. Uno, deformar el objeto o dos, trasladarlo, moverlo o cambiarlo de movimiento en caso de que dicho cuerpo ya tenga un movimiento propio. La forma para uno calcular la fuerza es con la masa y con la aceleración para uno tener el valor determinado de dicha fuerza. El brazo de palanca, un concepto que vamos a utilizar mucho y que se utiliza mucho en la biomecánica, lo podemos definir como la distancia más corta que hay entre un fulcro y una línea que es perpendicular al eje de acción de la fuerza. Y el ejemplo creo que más claro es el de una puerta donde el fulcro entonces van a ser las bisagras y donde básicamente el brazo de palanca en la puerta de la izquierda estamos intentando cerrar la puerta desde un punto que es muy cercano a la bisagra. Este sería el brazo de palanca mientras que en el ejemplo de la derecha el brazo de palanca es mucho más grande si intentamos cerrar la puerta desde la chapa. ¿Esto qué implicaciones tiene? El hecho de que yo intente movilizar en este caso este cuerpo con un brazo de palanca que es más corto implica que tenga que hacer mucha más fuerza si lo hiciéramos con un brazo de palanca mucho más largo y esto se aplica a lo que haremos en la cadera. Y finalmente el concepto de equilibrio que es básicamente cuando se logra la suma de dos momentos perdón cuando la suma de dos momentos es igual a cero en este caso pues el ejemplo es que se está generando un momento en una región digamos lo proximal y otra en una región distal del punto de apoyo lo que me generaría a mí pues que no se mueva el cuerpo y por ende se genere el equilibrio. Entonces desde el punto de vista de las articulaciones y de ortopedia sabemos que aplicamos el concepto físico de las palancas donde se ha descrito que hay tres tipos de palanca la palanca de primer orden que sería aplicada en este caso a la cadera sobre todo cuando estamos desde el punto de vista de apoyo monopural donde básicamente el fulcro está en la mitad la potencia se refiere a la fuerza que yo tengo que ejercer para vencer una resistencia en este caso el fulcro sería la cadera la potencia la daría la fuerza que tienen los abductores para sostener la cadera en el apoyo monopural la resistencia es la fuerza que está haciendo el piso precisamente contra la articulación las palancas de segundo orden son aquellas que tienen el fulcro en un extremo la potencia en el otro y la resistencia en la mitad aquí la articulación del tobillo sería el mejor ejemplo y en la palanca de tercer orden está el fulcro en un lado la resistencia en el otro y la potencia en la mitad posiblemente la articulación del hombro sea el mejor ejemplo en este tipo de palancas pero entonces ¿de qué depende de que la función biomecánica de la articulación sea normal? posiblemente estos cuatro factores sean los relevantes uno es el peso corporal tanto que puede tener unas implicaciones como vamos a ver con el apoyo mono o con el apoyo bipodal cambia dos son las fuerzas musculares que están alrededor de la articulación de la cadera donde el protagonista van a ser los abductores para que todo esto funcione y esté equilibrado tenemos que tener una estructura ósea que debe ser normal y lo otro una superficie de carga que se forma gracias a estos dos pero gracias a estos dos componentes el peso corporal y la fuerza muscular es lo que vamos a ver como las fuerzas R o las fuerzas resultantes definitivas hacia la cadera y sus equilibrantes que es lo que vamos a desarrollar en la charla y no olvidar que obviamente todo este componente biomecánico tiene dos componentes a su vez que es un componente estático y un componente dinámico vamos a revisar principalmente lo que tiene que ver con el componente estático y todo esto es muy importante y está representado en las gráficas que presenta el doctor Bombelli y es porque este digamos es una gráfica de equilibrio en cuanto al funcionamiento funcionamiento fisiológico del hueso donde a la izquierda tenemos un hueso que no esté sometido a carga y a la derecha un hueso que esté sometido a una carga excesiva cuando nosotros tenemos un punto de equilibrio en esas cargas es decir cuando tenemos una buena estructura ósea y las cargas están equilibradas pues tenemos una adecuada lo que llama una deformación elástica con un equilibrio de toda la parte de la fisiología en cuanto a la formación y resorción ósea y eso es lo que nos va a permitir digamos tener un hueso sano a lo largo de la vida los extremos baja carga me genera baja calidad ósea y un exceso de carga me podría generar daños en la estructura ósea entonces vamos a empezar a analizar precisamente todas esas fuerzas que actúan sobre la articulación de la cadera entonces lo primero es entender desde el punto de vista bipodal cuáles son esas fuerzas que se generan entonces en la articulación el primero de ellos es el centro de gravedad aquí representado con la letra K y cuando uno lo ve en los textos generalmente todo esto de la biomecánica de la cadera es gracias a los estudios y a los aportes de algunos doctores resaltados en la literatura entre ellos el doctor Powers el doctor Fisher el doctor Fick y pues el doctor Bombelli digamos que todos ellos reúnen estos parámetros que vamos a ir mencionando entonces el centro de gravedad básicamente está representado se describe que el centro de gravedad como nos lo explicó incluso una vez el doctor García es aquel punto donde todas las fuerzas del cuerpo se concentran y donde yo desde ese punto solo desde ese punto soy capaz de levantar el cuerpo mientras si lo hiciera desde otro punto que no sea el centro de gravedad tendría que utilizar por lo menos dos puntos para levantar dicho cuerpo entonces el centro de gravedad se describen los estudios que normalmente se encuentran entre el disco de T10 y T11 aproximadamente y que es esa fuerza que es totalmente vertical y que se dirige hacia el piso lo otro entonces que tenemos que tener en cuenta es el centro de rotación de la cadera ese va a ser nuestro punto de fulcro de la articulación y que es muy importante en todo lo que tenemos que hablar a partir entonces de esta fuerza que se genera de la gravedad pues vamos a tener dos brazos de palanca que sería la distancia en este caso en una columna recta un paciente con apoya bipodal pues vamos a tener un brazo de palanca que sería equidistante para ambas articulaciones eso que implica que la carga corporal se va a distribuir de manera igual en ambas articulaciones mientras que en el apoyo monopodal ya tenemos un cambio y es que cuando nosotros tenemos un apoyo monopodal este es uno de los ejemplos el centro de gravedad ya no se mantiene en la región central digamos del cuerpo y de la columna sino que ya hay un traslado de ese punto o de ese centro de gravedad se describe que ya se traslada más o menos a nivel desde el E3 el E4 en este caso el apoyo monopodal lo estamos haciendo sobre el miembro inferior derecho y para que digamos se mantenga el equilibrio ese punto de gravedad se traslada sobre todo sobre la región izquierda como lo dijimos entre el E3 y el E4 más o menos unos 2.5 centímetros eso que implica a la hora de que cuando yo estoy analizando el apoyo monopodal que los brazos de palanca pues cambian el hecho de que cambien entonces la distancia que hay entre esa fuerza del centro de gravedad a la cadera derecha el brazo de palanca se aumenta mientras que el brazo de palanca de la cadera izquierda se disminuye y como vamos a ver eso tiene implicaciones con respecto a la contrafuerza que tenga que hacer algunos de los músculos para mantener en posición la pelvis entonces precisamente cuando nosotros tenemos una traslación de ese punto del centro de gravedad de esa fuerza del centro de gravedad pues si lo hacemos desde el punto de vista del apoyo monopodal en el miembro inferior derecho si nosotros no tuviéramos fuerzas musculares pues la cadera tiende a caerse y es lo que conocemos como el signo del tren de Lemburg la cadera tendría la cadera contra la tendrá tendría a caerse precisamente porque esa fuerza del centro de gravedad está más hacia esa zona entonces es aquí donde los músculos abductores abductores perdón tienen la capacidad de tener esa fuerza y que a pesar de que este brazo de palanca pues gracias al hecho de que el brazo de palanca del centro de gravedad es mayor los abductores tendrían la capacidad de tener o de hacer menos fuerza para mantener la estabilidad de la pelvis tal y como lo estamos viendo entonces dentro de los estudios pues que que hicieron todos estos doctores pues ellos describieron dos grupos de abductores si no solo son pues digamos como los glúteos que son los que tenemos en la cabeza el primer grupo que ellos mencionan que tienen una función son la fascia lata el sartorio del recto anterior y el segundo grupo que sería digamos el principal serían el glúteo medio glúteo menor y el músculo piramidal entonces cuando nosotros analizamos el hecho de que los abductores también están haciendo una fuerza sobre la cadera en este caso la dirección de su inserción principalmente pues de los glúteos vemos que entonces se genera una fuerza en este caso representado por la letra M donde esto es lo que nos va a permitir como mencioné que la pelvis se mantenga estabilizada sobre todo en el apoyo pues digamos monopodal que es su principal función y donde finalmente esto me va a generar otro brazo de palanca que sería la distancia que hay entre esta magnitud este perdón entre este vector de la fuerza de los músculos abductores y el centro de la cadera vemos aquí entonces que tenemos dos fuerzas dos vectores o dos vectores de fuerza uno que genera el centro de gravedad hacia el piso dos el de los músculos abductores y cada uno de ellos tiene un brazo en palanca hacia el centro de la articulación cuando nosotros vamos a hacer la relación de estos de todos estos momentos y de todas estas fuerzas realmente la su pues digamos el equilibrio de ellas tiene que ser una resultante de cero eso me va a permitir que esas fuerzas estén concentradas en el centro de la articulación y no haya anormalidades por decirlo de alguna manera cuando esto empieza a cambiar ya sea por la estructura ósea o por alguna de las condiciones que me altere el vector o la dirección del vector podríamos empezar a tener alteraciones en lo que tiene que ver con el soporte de carga y hay que tener en cuenta que como este vector de las fuerzas musculares es un vector que es diagonal todos estos vectores son la resultante generalmente de que de un vector que es vertical y de un vector que es horizontal donde la resultante va a ser este mismo vector que mencionamos que es el de la fuerza de los abductores y esto es muy importante ya se los voy a mencionar más adelante debido a que la suma de todas estas fuerzas son las que van a tener una resultante importante entonces ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una cojera o una debilidad de los abductores? generalmente lo que hace el paciente es que hay una hay una traslación del centro de gravedad que lo vemos representado por una inclinación incluso de todo el cuerpo de todo el el torso del paciente hacia la cadera afectada esto es lo que nos explicaría lo que acabé de mencionar traslada el centro de gravedad entonces esto posiblemente cuando el paciente haga el apoyo al disminuir el brazo de palanca la fuerza que tendría que tener los abductores debería de ser mayor pero entonces ¿qué es la fuerza resultante o qué es la fuerza R que era lo que mencionábamos al principio y por eso les decía la importancia de conocer esas fuerzas verticales y horizontales que se hacían sobre la fuerza del músculo de los abductores pues esta fuerza R que básicamente lo definiría como la fuerza resultante sobre la articulación de la cadera pues no es sino la suma de las fuerzas verticales en este caso que sería la fuerza del centro de gravedad más la fuerza vertical de los músculos abductores sobre la fuerza horizontal de los músculos abductores eso todo este equilibrio de fuerzas son las que resultan le cambiaríamos aquí ya el eje vertical a PR y en vez de QM ya lo llamaríamos QR porque ya estamos hablando desde la resultante que tiene sobre el centro de la articulación de la cadera me generaría este vector que es el vector resultante sobre la articulación de la cadera generalmente se describe que tiene más o menos una inclinación de 16 grados con respecto a la vertical entonces básicamente la R es la resultante de todas las fuerzas tanto verticales como horizontales y que confluyen en el centro de la articulación de la cadera y que es importante entender que como sabemos que la cadera es una articulación con un movimiento que es constante pues durante las diferentes fases de la marcha esto es una representación gráfica de las fases de la marcha en la fase de estancia donde está el apoyo del talón donde está el apoyo monopodal y donde está la fase de despegue miren como esa resultante sobre la cadera cambia dependiendo de la fase de la marcha en la que estemos cuando estamos en la fase inicial que es el apoyo sobre el talón la resultante R viene desde posterior hacia anterior y realmente el cambio esta resultante R siempre va a tener una fuerza que va hacia caudal y hacia lateral desde el punto de vista de la marcha solo cambia en el plano sagital como les mencioné en la primera fase va de posterior a anterior en la fase de apoyo monopodal es totalmente vertical y en la fase de despegue cambia y ya es una fuerza que va desde anterior hacia posterior lo que implica que las fuerzas dentro de la cabeza femoral son cambiantes sin embargo y como lo mencioné y lo representé en esta gráfica si nosotros viéramos simplemente estas fuerzas pues uno pensaría que todas las tendencias de las fuerzas van a hacer que la cadera tienda a irse hacia abajo y hacia afuera incluso como si fuera a inestabilizarse es por eso que existen mecánicamente las fuerzas compensadoras y es como nosotros estamos en una fase de marcha el apoyo que se genera contra el suelo el suelo genera unas contrafuerzas que es lo que me va a permitir a mí tener la cadera inherentemente estable además obviamente de su estructura ósea entonces gracias a esta reacción contra el suelo se generan unas direcciones contrarias que tienen magnitudes muy similares y que mantienen la cabeza sobre la articulación esto que implica que si hay una P una carga PR que es vertical pues se genera una carga P que también es vertical un QR que es horizontal también se genera un Q que es horizontal y básicamente la resultante que es la R que estamos mencionando pues se genera un R1 que sería esa fuerza resultante compensadora que sobre el centro de la cadera me va a mantener la articulación de la cadera estable es muy importante entonces entender que realmente la dirección de esas fuerzas compensadoras dependen mucho de la inclinación de la superficie de carga del acetábulo aquí en la región central es lo que les había mostrado se describe entonces que la zona de carga del acetábulo tiene que ser horizontal y esto me va a generar las cargas equidistantes que acabamos de mencionar en el ejemplo de la izquierda tenemos una ceja acetabular una superficie de carga acetabular que está inclinada de lateral hacia medial y miren ya como empieza a haber una modificación de esas fuerzas compensadoras a pesar de que las fuerzas normales de carga sobre el centro de la articulación que van de superior a inferior y de medial a lateral se mantengan las compensadoras si se empiezan a modificar dependiendo de cómo esté inclinada la superficie de carga y lo mismo en el ejemplo de la derecha donde está es más inclinado desde medial a lateral lo mismo la modificación de estas fuerzas compensadoras y eso ya me empieza a generar alteraciones en el apoyo y en la carga que se genere sobre la articulación esto entonces va a generar unas fuerzas reciprocantemente que están descompensadas la estructura entonces como estábamos mencionando y por lo que les acabé de decir la ceja cetabular un concepto del doctor powers desde por allá desde el 63 básicamente se refiere a la densidad uniforme que se genera sobre el techo del acetablo y esta densidad es en respuesta al estrés precisamente que está sufriendo en la articulación y es la evidencia de cómo se está distribuyendo la carga en la misma entonces esta densidad está expuesta continua y exclusivamente a esas fuerzas que incluso fueron las que les acabé de mencionar generalmente cuya dirección es constante pero en la cabeza femoral como les mencioné por el movimiento esas fuerzas o ese apoyo de las cejas cetabular sobre la cabeza cambia por ejemplo en la primera fase que es el apoyo en el talón esa fuerza se genera en la región anterior y superior de la cabeza femoral desde el punto de vista sagital en la fase intermedia el apoyo monopodal es netamente central mientras que en la última fase de espeque ese apoyo es en la región postero superior y lo otro es que se ha descrito que cuando hay irregularidades en las fuerzas que se están ejerciendo sobre la articulación de la cadera pues esa ceja cetabular puede tener algunos incluso radiológicamente signos que me pueden estar diciendo a mí que hay una distribución anormal de la cara y es lo que se nombra como el sombrero de Napoleón y es que hay una densidad mayor en la región central de la ceja cetabular o lo que se mencionaría como la muesca central donde básicamente tenemos casi una angulación central de la ceja cetabular y donde puede haber una muesca básicamente eso solo son signos de que la distribución en la articulación de la cadera está anormal tenemos una estructura importante y es cómo es la respuesta del hueso ante estas diferentes fuerzas que les acabé de mencionar donde el arco gótico básicamente es un conjunto de hueso trabecular condensado que se da en forma de arco en esta radiografía no se ve muy bien pero es lo que les estaría marcando aquí con la flecha aquí yo creo que es una representación gráfica de cómo sería lo del arco gótico pero básicamente aquí sí se ve mucho mejor y es esa condensación trabecular que se da incluso desde el borde acetabular lateral hacia la región superior esta va con dirección hacia posterior y en la región medial desde el borde medial se dice desde la lámina cuadrilátera hacia la región también superior y donde van a confluir en esta forma de arco gótico ojo el ancho de ese arco gótico depende del ancho de la ceja acetabular y podemos ver aquí como progresivamente a medida que hay un cambio en este caso la ceja es mucho más ancha entonces es más ancho el arco gótico aquí es mucho más estrecho entonces aquí el arco gótico es mucho más estrecho y en concordancia con este arco gótico pues está la formación de estas cadenas trabeculares que se generan sobre el sobre el hueso ilíaco que serían en respuesta precisamente a estas fuerzas que generan sobre todo los músculos que se insertan alrededor de la cadera entonces este es lo del signo del reloj de arena básicamente es la condensación trabecular que forma este signo y donde el grupo externo que sería el que inicia desde el borde acetabular lateral y que se dirige hacia la articulación sacroiliaca está dada por la inserción principalmente y por la fuerza que generan los glúteos y el piramidal y en la estructura medial que va desde la lámina cuadrilátera hacia la espina ilíaca anterior o superior sería dado principalmente por el músculo ilíaco insertándose en la parte del trocánter menú existe otro concepto que es muy importante estos dos conceptos que les voy a mencionar básicamente es lo que me explican a mí con todas las fuerzas que acabé de mencionar cómo se concentran alrededor tanto del acetábulo como de la cabeza femoral entonces el concepto del sector esférico básicamente se refiere a la superficie en la cabeza femoral tanto la superficie como el volumen que están bajo carga en el momento dado pues de la marcha o en un momento estático ¿cómo se calcula esto? esto es básicamente un cono donde los extremos del cono van a ser dados por el ancho de la ceja acetabular y este ancho dirigido hacia el centro de la articulación toda esta superficie circular que se está generando en la cabeza femoral es lo que se conoce como el sector esférico y es la zona que está bajo carga en un momento dado esto es una de las fórmulas para usted calcular el volumen de esta superficie en caso pues de que uno lo necesite pero lo importante entender es que la carga que se genera en la cabeza es inversamente proporcional al tamaño de la superficie claro si yo tengo una superficie más grande pues la carga sobre esa cabeza femoral va a ser menor y viceversa si la superficie es menor pues la carga va a ser mucho mayor en una zona con una superficie y un volumen más bajo entonces esto es básicamente miren como el ángulo de 90 grados aquí sería como una distribución de una superficie más grande y a medida que va disminuyendo esto me traduce en que la carga se está concentrando en una región mucho más pequeña desde este punto de vista como les mencioné una de las fuerzas principales que actúa de manera vertical es la fuerza PR ¿cierto? que es la fuerza vertical que llega al centro de la articulación y se ha escrito pues que digamos desde el punto de vista geométrico cuando esta carga se genera sobre el centro de la cabeza femoral uno puede dividir esta misma carga realmente están siendo muchas cargas pequeñas sobre esa área de superficie que les acabé de mencionar y cada una de esas cargas tiene tres componentes uno que es perpendicular y otro que es tangencial esto básicamente lo que me explica es cómo se está distribuyendo la carga en diferentes vectores en esta área de superficie de la cabeza femoral pero es muy importante entender que si yo solo viera esto y era lo mismo que les mencionaba pues la tendencia de esta zona de la cabeza femoral es a colapsarse sobre la misma cabeza entonces gracias a eso existen esas contrafuerzas que lo que hacen es que si hay cargas tanto tangenciales como verticales pues también hay cargas tangenciales y verticales en el sentido contrario precisamente para que la cabeza femoral no se colapsa y esas fuerzas contrarias eran las que mencionaba y es que si hay un PR vertical pues hay un PR vertical también en fuerza contraria lo que va a hacer si unas me están haciendo fuerza en contra de la cabeza femoral las otras me están haciendo fuerza en contra del acetabulo lo que me va a mantener en equilibrio todas esas fuerzas que se están generando alrededor de la cadera y finalmente está el concepto del centro del centro de estrés ¿qué es esto? de una vez les voy a mostrar en la gráfica el centro de estrés no es sino el centro de gravedad del sector que acabamos de mencionar del sector esférico ¿cierto? ¿eso qué implica? que si les mencioné que en ese sector están llegando todas las fuerzas pues todas esas fuerzas tienen que llegar a un punto en común un punto donde la masa está en equilibrio y ese es lo que se llamaría el centro de estrés ¿y qué implica eso? que en ese punto la carga es muchísimo más alta que en los otros puntos entonces desde este punto de vista ¿qué es lo importante? que si nosotros tenemos un sector esférico más ancho por ejemplo en esta gráfica que está mucho más ancho entonces el centro de estrés se va a acercar al centro de la de la cabeza femoral mientras que si nosotros tenemos un sector esférico que es mucho más angosto el centro de estrés se va a acercar hacia la superficie articular esto se me traduce en que como se me está generando carga en un área mucho más pequeña este centro este del mayor punto se está acercando a la superficie eso significa que me puede empezar a alterar la superficie articular debido a que no se está acercando al centro de la de la cabeza femoral que sería lo ideal para el equilibrio de todas esas fuerzas y el producto de todas estas fuerzas que acabamos de mencionar lo vemos identificado en la formación de las trabéculas femorales ya lo vimos en las trabéculas que se forman en el idiaco con el arco gótico y el reloj de arena pues las trabéculas femorales no son sino que esa respuesta como fuerzas contrarias y compensadoras a las fuerzas que se generan desde el peso y desde los músculos abductores entonces es un mecanismo muy similar al del reloj de arena miren las trabéculas de aquí del idiaco serían una respuesta contraria a estas mismas fuerzas para que haya una distribución normal de la carga si nosotros no tuviéramos cuello femoral esto sería literalmente recto y sería muy similar a lo que se pasa en el reloj de arena pero como hay un cuello femoral en la formación la respuesta a esta carga me va a formar y acá lo represento mucho mejor y es que la respuesta a todas estas fuerzas es lo que me va a mostrar como es estas trabéculas de tensión primarias y las trabéculas de compresión no son sino las de compresión respuesta a esas fuerzas verticales y las de tensión en esta disposición radial básicamente son la respuesta a estas fuerzas verticales que se generan sobre la cabeza femoral entonces la distribución de las fuerzas será adecuada siempre y cuando la cadera tenga una estructura normal y como se lo mencioné anteriormente la orientación de la superficie de carga cetabular es fundamental en el desarrollo o en la distribución normal de estas fuerzas es decir en la biomecánica normal de la cadera en los ejemplos de la izquierda y la derecha les muestro como hay una inclinación que se consideraría mecánicamente anormal para la función de la cadera finalmente entonces pues traté de hacer unas aplicaciones a las diferentes patologías en el paciente pediátrico posiblemente la displasia de la cadera en desarrollo sería uno de los mejores ejemplos para aplicar la biomecánica de la cadera sabemos la importancia que tiene la formación de la cadera en el periodo prenatal tanto en el embrionario como en el fetal en el desarrollo de la cadera y como a medida que se desarrolla el centro de osificación epificiario y se diferencia el desarrollo del acetabulo la presión que se genera uno y otro y es lo que nos enseñaban pues desde básicas la cabeza femoral forma el acetabulo y el acetabulo forma la cabeza femoral ese contacto y no solo el contacto sino que la importancia del movimiento es lo que empieza a que precisamente las fuerzas que les acabé de explicar empiecen a generar una articulación normal entonces cuando empiezan a haber fuerzas anormales ya sea por diferentes condiciones ya sean propias patológicas congénitas o ya sean por algunas condiciones por ejemplo con ambientes mecánicos desfavorables como conocemos como factores de riesgo por ejemplo los pacientes que vienen en podálica o los pacientes que tienen las pacientes que tienen oligoamnios son ambientes mecánicos desfavorables para la cadera y esto ya nos puede llevar a tener malformaciones en dicha articulación estos pacientes conocemos que tienen entonces un acetabulo muy superficial e inclinado sumado a que también empiezan a desarrollar alteraciones en el fémur proximal como son una anteversión aumentada y estos pacientes tienden a tener una coxa valga en los pacientes incluso que desarrollan luxación el producto de esta generalmente es un desequilibrio entre las fuerzas musculares principalmente entre isquiotibiales y el iliozoas entonces esto es uno de los ejemplos que representan según lo que les acabo de mencionar el de la derecha es una coxa valga el de la izquierda es una cadera normal y podemos ver como en una coxa valga que también puede ser explicado en los pacientes con displasia pues lo que ocurre son básicamente dos cosas uno que se disminuye el brazo de palanca de los músculos abductores esto ya nos trae una desventaja mecánica importante y lo otro es que precisamente ese vector de la fuerza de los abductores se empieza a verticalizar al verticalizarse precisamente la fuerza resultante sobre la cadera pues también empieza a ser una fuerza más hacia la región periférica esto significa que se me va a concentrar la fuerza en un área de superficie mucho más pequeña y que incluso va a tender a luxar la cadera ¿qué pasa con el deslizamiento epificiario? se ha descrito pues muchos de los autores encontraron que muchos de estos pacientes tenían coxas valgas lo que mecánicamente como les acabé de mencionar ya es un ambiente desfavorable para la articulación de la cadera estos pacientes sabemos que cuando se presentan tienen una contractura en rotación externa generalmente cuando el ángulo de deslizamiento es mayor de 30 grados lo que implica que haya una disminución del arco de la rotación interna solo el hecho de tener una marcha en rotación externa ya hace que sea peor y que incluso se acelere el proceso de la ruptura en el deslizamiento y es lo que clínicamente lo podríamos ver representado como el signo de Dregman que no es sino en los pacientes con deslizamiento a medida que hacemos la flexión de la cadera empiezan a tomar una actitud de rotación externa y de abducción entonces cuando hay una progresión del deslizamiento se describe que empieza a haber una tendencia entonces de que la cadera se vaya en barro se genera una coxavara y esto mecánicamente se traduce como un tren del embur lo otro es que como se genera una coxavara empieza a haber una alteración de la superficie de carga femoral lo que me puede generar entonces o traducirse en una artrosis y es similar a esto en los pacientes que tienen un varo congénito y es que normalmente la fisis tiene que ser totalmente perpendicular a las fuerzas resultantes que están sobre esa cadera cuando uno tiene una coxavara esa inclinación de la fisis con respecto a las fuerzas resultantes miren que aquí progresivamente hasta este punto donde está totalmente inclinado y se vuelve incluso hasta más paralelo con respecto a esas fuerzas resultantes se empieza a generar esa distribución anormal de cargas donde se aumenta la compresión en la región medial y se aumenta es la tensión en la región lateral lo que me empieza a deformar la cadera eso teóricamente cuando uno lo va a representar en las fuerzas cuando usted tiene una coxavara realmente se aumenta el brazo de palanca de los músculos abductores uno creería entonces tiene más fuerza no porque es que ya está el aspecto anatómico y es que si usted asciende el punto de inserción distal de los abductores pues ya tiene un acortamiento y eso ya le da la desventaja mecánica de la fuerza que tienen los abductores y lo otro que uno creería es que hay menor presión sobre la articulación y eso es verdad pero ya aquí el problema es que la presión sobre la articulación se está generando en un área de superficie que es menor y que es medial y que por lo menos en los adultos se ha explicado como una de las causas de protrusio o de artrosis medial de la cadera en los pacientes con contractura de los abductores pues similar a lo que habíamos dicho si bien los abductores son la fuerza principal de la cadera aquí tenemos una representación gráfica de las diferentes fuerzas que generan los diferentes músculos en este caso los abductores los abductores y el iliozoas y generalmente como había explicado la resultante cuando hacemos las fuerzas compensatorias de los músculos con respecto a las fuerzas compensatorias sobre el centro de la articulación generalmente esto es cero y se me va a mantener la articulación en pues congruente cuando tenemos los pacientes que empiezan a hacer contracturas en aducción no solo la fuerza de los músculos implica que el vector de fuerza sea mayor sino que el hecho de que esta cadera se empiece a ir en aducción significa que la resultante empieza a girar y lo que va a hacer la tendencia en estos pacientes es a que se vaya aluxando la cadera como se lo muestra en esta flecha morada finalmente entonces como conclusiones pienso que es fundamental conocer la biomecánica para entender el funcionamiento normal de la cadera y al conocer la biomecánica normal podemos entender aquellos sucesos anatomopatológicos que ocurren en diferentes patologías de los pacientes en este caso pediátricos vamos a ver en esta flecha